Esteban Paredes fue un jugador que no solo supo dejar huella en Colo Colo, sino que también en Santiago Morning Club que lo formó como jugador y que lo hizo debutar en el profesionalismo. El delantero ahora tendrá un nuevo capítulo en la escuadra microbusera, ya que en las últimas horas fue anunciado con bombos y platillos como el nuevo director deportivo del club. A sus 43 años, el goleador histórico del fútbol chileno tomará las riendas administrativas del Morning tanto de las ramas masculinas como femeninas, esto tras un fugaz paso por San Antonio Unido. Esto con el club incluye todo lo futbolístico, lo humano y lo social. Eso es muy importante que el club lo tenga. El fútbol femenino sabemos que va hacia arriba. Hoy la prioridad es formar jugadoras y jugadores de buen nivel. Queremos que digan que el club Santiago Morning está trabajando bien, de buena forma. Afirmó Esteban Paredes a los canales oficiales del Morning. Gracias por tu visita. Dale like y siga tu canal Genuflexo Deportes.